Son las 7 de la mañana, 21 minutos. También habló el representante de los transportadores, quien es un don Gerardo Forero. El señor Forero dijo que necesitan que se mejoren las carreteras. Que se mejoren las carreteras debido a que les están pagando a precio huevo prácticamente. Representa un gremio que está conformado por empresas de la economía solidaria, comerciales y en su gran mayoría por pymes o pequeños empresarios. Como es bien sabido, innegable y usted es conocedor de la política colombiana, el conflicto como los que estamos acá nos afecta, nos genera pérdidas. Pérdidas materiales, pérdidas de vidas, no podemos crecer. Nosotros queremos expresarle que necesitamos su ayuda. Como lo dijo Don Orkin hace un momento, un recorrido que sería de Saravena a Pamplona en 4 o 5 horas, nos estamos gastando hasta 15 horas. Y si usted revisa hoy el reporte de envías, en este momento hay derrumbes en el sitio de Tres Esquinas. Esa es la constante de nosotros, lo cual no genera competitividad al departamento. Aquí en este momento me acompañan los diferentes empresarios en todas las modalidades de transporte. Arauca es competitiva. Nosotros podemos ofrecerles a empresas multinacionales cualquier servicio de transporte, pero sí necesitamos que el gobierno revise cómo están nuestras vías, cómo es la comunicación. En este momento un recorrido Arauca-Bogotá nos estamos gastando más de 30 horas, especialmente pasando por el departamento entre Castaneda y Boyacá, lo que es Pajarito. Indudablemente nosotros articulamos con los demás sectores productivos, nosotros transportamos lo que produce la industria agropecuaria del departamento de Arauca hacia Bogotá y de igual manera retornamos lo que necesitamos. Pero sí preocupa que nuestros costos de operación sean triplicados. Estamos hablando de un incremento de los insumos de un 300%. Sí queremos solicitarle en nombre a los transportadores que revise. Sabemos que el dólar está por debajo de los 4 mil pesos, pero en este momento encontramos llantas que no bajan y eso lo hace inoperable. Como ustedes bien saben, estamos llegando al límite de nuestra rentabilidad. Los transportadores araucanos dicen, los abuelos, que primero llegaron los vehículos que las vías a Arauca. Entonces necesitamos que nos siga apoyando. ¿Qué preocupa? Como le acabo de decir, nosotros somos pequeños empresarios. El incremento del combustible, gasolina, está afectando la comunidad porque indudablemente nos va a tocar incrementar el pasaje y usted sabe que eso puede generar un decrecimiento en los ingresos de las personas. Nuevamente agradecemos porque yo pienso que esto es una buena apertura. Bueno, ahí estaba el señor Gerardo Forero, quien es el representante del sector de transporte del departamento de Arauca hablando sobre este tema de materia vial.